bienvenidos amstraditas infiltrados estamos en el reto amstrad número 38 ghost trick videojuego realizado por ajor 61 en la escena este mismo año y que está basado en un minijuego de un título de snk de la neo geo pocket y del cual ya hablamos en abril de 2023 noticia de abril del reto amstrad que tenéis por aquí arriba la tarjetita para que echar un vistacillo a los juegos que sacaron que estaban bastante bien pues nada echarle un vistacillo en él estamos con el personaje de ghost and gold y de ghost goblin pegando saltitos entre tres plataformas donde tenemos que intentar conseguir los tesoritos un juego que está basado en las mecánicas de las máquinas lcd que tantos ratos de diversión nos dieron en los 80 y en los 90 así que bueno pues una mecánica bastante sencilla un juego simple que se programó para la gx 4000 entonces da la sensación de que se han reutilizado elementos en este programa y que bueno de todas maneras han aprovechado para realizar una especie de pequeño homenaje a este minijuego y al personaje de ghost and gold bien para jugar a este título tendremos que utilizar un emulador o una máquina virtual de la gx 4000 o del cpc plus da lo mismo porque ya sabéis que la gx 4000 era una versión recortada del cpc plus sin teclado así que a la coja y buscáis por ejemplo por ejemplo yo utilizo retro virtual machine lo cargáis y creamos una máquina virtual que es muy simple vais al menú de arriba a la izquierda elegís el entorno amstrad elegís un modelo del cpc plus pero si queréis poder coger directamente la gx 4000 y así no tenéis muchos problemas y ya está una vez que creáis la carpeta donde queréis guardar la máquina virtual ya tenéis lista vuestra consola una vez que la tenéis creado no tenéis nada más que ir a vuestra pantalla principal de máquinas virtuales que ya habéis creado y seleccionáis lo que parece una especie de nave blanca espacial así que bueno ya sabes que esto sí que es una vídeo consola que aunque esté basado en el cpc plus que es un micro ordenador esta versión recortada pues le han puesto una carcasita y han querido fingir que es una vídeo consola diseñada al efecto pero no es un cpc plus y le podía incluso poner un teclado y podría funcionar como un micro ordenador lo que pasa que iba a salir más caro tú al final porque tendrías que comprar la unidad de disco y al final pues la cosilla iba a salir más cara así que nada seleccionáis la máquina abrís lo que es el dibujo de la consola seleccionáis la ranura e introducís el cartucho que está con extensión punto cpr lo cargáis y ya tenemos ghost trick funcionando cómo se juega a ghost trick es muy simple tiene una mecánica muy parecida a los juegos lcd donde tenemos tres posiciones de salto así que tres plataformas lo único tenemos que darle a esa el salto en un momento apropiado se ve que una vez que vas consiguiendo los tesoritos que son cada 100 puntos más o menos y que te rellenan nada más el tiempo pues se ve que hay una especie de jefe final yo no me he llegado todavía en la primera en los primeros minutos de las primeras partidas así que no estoy seguro en la demo sí que se ve una especie de jefe muy parecido a lo que tenía gozangol pero que la mecánica es exactamente igual donde tendremos que disparar porque no tendremos nada más que el movimiento de salto pero en esta fase de jefe sí que parece que podamos disparar así que bueno solamente tenemos la dirección derecha e izquierda que se maneja con los cursores y bueno pues nada a disfrutar de este juego que que la avaricia romper saco porque lo mejor de este juego con el incentivo de la competición es ir consiguiendo puntos y ver hasta dónde podemos llegar así que nada a disfrutar esta semana con ghost trick un juego muy simple y os recuerdo que os emplazo para el próximo reto amstrad recordar que tenemos nuestras redes sociales por supuesto la competición en facebook reto amstrad marcadora 2023 lo buscáis así y lo vais a encontrar aceptar las normas y a jugar con amstrad así que ya nos vemos muchas gracias por haber pasado por aquí espero que al menos haya tenido pues y sea esa punzada de nostalgia nos vemos en el próximo reto adiós que ruidos adiós